chicos buenos días gente buenos días acá vamos a hacer otro otro vídeo diferente desde adentro del parque ribera en montevideo vamos a ir por parque ribera de zona de zona de sesión al 14 policía hasta es un felde y la zona de malvín malvín norte por esa zona malvín norte y malvín nuevo pero ahí comenzamos chicos ahí comenzamos buenas tardes gente buenas tardes acá estamos nuevamente montevideo en uruguay descuento estamos en un lugar diferente parque ribera chicos acá estamos por el parque ribera vamos a hacer unas tomas en este día gris nublado y con una lluvia intermitente en montevideo descuento son las casi las cinco de la tarde tenemos 14 grados de temperatura y una humedad de 100% más o menos esto es el parque ribera ribera está tan feo estuvo lloviendo que está re feo el parque ribera re feo y solitario según el gps estamos en 17 metros esta calle interna del parque ribera se llama 17 metros vamos a continuar por ésta hasta su feo bueno acá estamos en la soledad del parque ribera a las cinco de la tarde bueno benito cuñaro según la cartelería de la municipalidad de la intendencia es la calle que estamos ahora vamos a doblar por ésta alberto es un feliz a la derecha chicos a la derecha por los barrios internos del barrio tenemos el 21 que viene por ahí que va a portones que viene de la calle igua nosotros seguimos por esta por alberto vamos a doblar en pitágoras a la izquierda ahí tenemos el cobizunca agustín pedraza no agustín pedrosa según la cartelería de la derecha esta que viene el semáforo de pitágoras vamos a doblarla a la izquierda a la derecha no tenemos calle volvamos a la izquierda hasta alejandro gallinari bueno acá tenemos supermercado frigo ray a la izquierda miren chicos como está esta zona de montevideo a la izquierda a la izquierda por pitágoras esta calle es pitágoras en esta parte son solo dos cuadras estamos en zona de malvinarto malvinarto malvin norte vamos por ésta la que viene es doctor alejandro gallinari vamos a tomarla hacia la derecha acá tenemos un corralón una barraca barraca gallinal bueno acá doblamos chicos tenemos un colectivo que nos va a pasar por el lado nosotros agarramos esta que es gallinal vamos a doblar en la que viene la que viene es Godoy acá en Godoy a la izquierda a la derecha no tenemos calle para salir para el lado de Euskal Herria 71 zona de malvin norte esta calle es Godoy la continuamos la que viene es la que viene que viene es la que va a pasar por el lado de la que viene es la que va a pasar por el lado de que salió a la izquierda, es Zaragoza, donde está la parroquia de Belén. Zaragoza. Qué bien con Sara, ¿eh? Zaragoza, qué bien con ella. Seguimos por Gorda. Miren cómo está todo bajado a las calles. Miren lo que es esto, todo bajado. Miren los basurales ahí al lado del contenedor. No se asusta lo que nos vende afuera, que hay cubre por todos lados, no solo en los contenedores, ¿eh? Por todos lados. La Intendencia no está retirando basuras, y hay basurales por todos lados. La que viene es Hipólito de Yrigoyen. Ahí tenemos a Euskal Herria 71, chicos. Ahí se ve Euskal Herria 71. Torre 30, es la que tenemos mano izquierda. Torre 35, la que está acá, frente a nosotros. Es la que sale ahí, Torre 35. Nosotros vamos a tomar hacia la izquierda, para agarrar la costanera. La costanera de Balvin Norte. Rambla costanera de Balvin Norte. Bueno, chicos, acá, a ver si podemos continuar. Sí, continuamos. Vamos a tomar esta que viene, por la costanera de Berlado Sur. Acá mismo, chicos. Acá mismo, donde dobló este Chevrolet. Esta calle es Candelaria. Así están las calles de esta zona de Montevideo. Para tirar, ¿eh? Ya estamos por zona de Balvin Norte. Balvin Norte, Balvin Alto, más arriba. Nuevo Balvin, Balvin Norte. Lo que separa el Arroyo Balvin, que está del lado derecho. La que pasamos es la calle Erevan. Geronans, esta que sale a la izquierda, está angostita. Y la que viene es calle Caldas. Ahí se ve el Arroyo, mano derecha. Nosotros doblamos por acá, por calle Caldas. Esta es Caldas. Allá se ve Avenida Italia. A lo lejos, nosotros vamos a doblar. Hacia la derecha, chicos. Y doblamos por Tabobá. Dejamos Francisco de Caldas y doblamos por Tabobá. Que viene a ser esto. Hacemos un poco más. Y finalizamos, chicos. Seguimos por Tabobá. Una cuadra más. Esta es de Salinas. Jacobo de Salinas. Y aquí está. La que viene es Alejandro Cork. Estamos por la parte de atrás del L'Oréal de París de Montevideo. Están los depósitos del L'Oréal de París. Acá está esta esquina. Toda muriendo. Un desastre. Esta es Alejandro Cork. Esta calle que cruzamos ahora es Mariscala, chicos. Esta es Mariscala. La cruzamos. Seguimos por Tabobá. Una muestra más de los barrios de Montevideo. Esta calle es Mata Ojo. Acá la finalizamos. Y continuamos acá. Bueno, chicos. A los que les gusta seguir mirando los videos. Si no están suscriptos. Les pedimos. Que le den a la campanita. Que le den like. Que compartan con amigos. Que escriban abajo de dónde nos ven. Y nos vemos en la próxima. Usamos María Delgado. Que es esta. Y acá finalizamos. Hasta la próxima, chicos. Gracias. 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 Gracias.